Aunque hay amantes de los gatos, también hay personas que aseguran que son groseros e interesados, sin embargo, su fidelidad y su instinto protector quedó demostrado una vez más. Recientemente se dio a conocer en redes un video que muestra cómo una gatita de nombre Gatubella evitó que un bebé cayera por las escaleras. De acuerdo con la información revelada, el incidente tuvo lugar el 31 de octubre en Bogotá y fue descubierto por la madre del pequeño cuando observaba las grabaciones de la cámara para averiguar cómo su hijo logró salir de la cuna. En el video se observa que el bebé Gaté ahí, en un momento determinado, se dirige al borde de las escaleras. Segundos después, el animal salta hacia él y lo intenta agarrar con las patas delanteras. Al no frenarlo por completo, el felino se coloca delante del pequeño y lo empieza a patear en la cara impidiendo que se avance hacia adelante. Si no hubiera sido por la gata, mi hijo habría caído por las escaleras. Al ver las imágenes, me sentí realmente sorprendida y afortunada, reveló la madre del menor. La mujer compartió el video en la página de Facebook de la Fundación Adopción del Gato en Bogotá, GABA. Las imágenes no tardaron en hacerse virales al ser comentadas y compartidas por múltiples internautas.